Cuando estaba con ella Nada era más importante Que arropar su cuerpo con mis caras Inaugurar promesas cada noche Y sembrar promesas de amor en la almohada Cuando estaba con ella Hicimos de la cama un corazón Su latir era la cruza de dos cuerpos Enredados haciendo el amor Como locos Neuróticos sin pudor Era como una especie de fiera Con un aire sublime de mujer Así me enamoré de esa extranjera Que voló con sueños A otra tierra Que duro pega cuando se va Lo que uno quiere Ella se fue Mas yo la sigo amando Abuele a ella el cuarto Donde tanto dormimos Abrazados Ella se fue Mas sigue aquí conmigo Todo el recuerdo vivo De ese amor De ese amor que ahora llamo Amor extranjero Cuando estaba con ella Hicimos de la cama un corazón Su latir era la cruza de dos cuerpos Enredados haciendo el amor Como locos Neuróticos sin pudor Neuróticos sin pudor Era como una especie de fiera Con un aire sublime de mujer Si me enamoré de esa extranjera Si me enamoré de esa extranjera Que voló con mis sueños A otra tierra Que duro pega cuando se va Lo que uno quiere Ella se fue Mas yo la sigo amando Abuele a ella el cuarto Donde tanto dormimos Abrazados Ella se fue Mas sigue aquí conmigo Todo el recuerdo vivo De ese amor que ahora llamo Amor extranjero Ella se fue Mas yo la sigo amando Tanto tiempo solo sin tu amor Tu sin darte cuenta Que te estoy procurando Ella se fue Mas yo la sigo amando Yo la sigo amando En la calle ando Por ti preguntando Ella se fue Mas yo la sigo amando Se me fue Se me fue La mujer Yo lo sé Yo lo sé Que a mi no me está gustando Ella se fue Mas yo la sigo amando Ella se fue No va a volver Yo me lo estoy sospechando Música ¡Gracias por ver!